No las flores, no las flores, acérqueselo nomás ¡Negro! ¿Ah? ¡Shh! ¡Ah! ¡Es que hay un solo gajito! ¡Ahí hay un solo gajito! ¡Se lo sacó! ¡Vete! ¡Y le dispara ya a comer solingo! ¡Mírense ahí! ¡Toma, toma! ¡Ay, este con cría! ¡Dale con cría! ¡Ay! 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 ¡Mira! ¡Ese con cría! ¡Pues cómo se agarra! ¡Tan hermoso! ¡Ay! ¡Ese es todo ese cojudo! ¡Mirá! ¡Ay! ¡Ya lo trató ya, doña María! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ay, mirá! ¡Ah, pues coman ahí! ¡No están con cría! ¡Mirá ese con cría! ¡Mirá ese con cría! ¡Mirá la cría! ¡Ay, chiquichu! ¡Qué bello! ¡Ya comió! ¡Y se fue a sacó un pedazo de esa cojuda! ¡Con su cría! ¡Agárrala a la rama, mamita! ¡Agárrala a la rama! ¡Agárrala a la rama y ahí sobre la rama! ¡Exactamente! ¿Hay otro? ¡No tengo más banana!